Música Hoy para todos ustedes tenemos la runa Ar. Ar en lenguaje primitivo significa sol. Esta runa nos conecta directamente con la energía que emana de ese sol y que transforma en nosotros y en nuestro cuerpo una energía que nos va a permitir producir el cambio, la transformación, un fuego que vitaliza la vida. La runa Ar prepara a este cuerpo para ese recibimiento y para poderlo utilizar en el diario vivir. Para todos ustedes hoy la runa Ar. La runa Ar se recomienda utilizar con el mantra Arrio. Se hace 10 minutos a la salida del sol, con la puesta del sol, porque está íntimamente relacionado con el mismo. Para realizar la runa colocamos la mano izquierda con la palma recta en el pie izquierdo, el pie derecho lo colocamos en punta y la palma derecha la colocamos recta. Y realizamos el mantra Arrio alargando las sílabas, como lo vamos a realizar a continuación. Arrio alargando las sílabas, Arrio alargando las sílabas, Toda persona que esté y que le guste el esoterismo debe practicar esta runa por lo menos 10 minutos cada mañana. Si te ha gustado la magia de las runas y quieres seguir conociendo información, te invitamos a suscribirte a este canal y a seguir pendiente del contenido que vamos a estar subiendo. ¡Suscríbete al canal!